¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hemos recibido un paquetito ahora enseguida lo abrimos un poquito más tarde, antes deciros ya hemos pasado una semana de los entrenamientos vamos a decirlo así, el Killian Camp que es así como más fácil y bueno yo tengo que decir que mis primeras sensaciones tras esta primera semana hay cosas que me han sorprendido luego, bueno, tengo que decir mis primeras sensaciones en cuanto a la personal bueno, ya sabéis los que me conocéis que bueno, me tiré una semana que ha andado fastidiado cogido un poco del pecho, me ha costado un poco respirar las pulsaciones llevan arriba pero bueno, hemos sacado los entrenamientos y aún estando mal, súper motivados hemos empezado ahora esta segunda semana y ya con mejores sensaciones y muy motivado cosas que me han llamado la atención de los entrenamientos pues una de las cosas que me han llamado la atención es que a día de hoy no hay ningún día de descanso todos los días hay que hacer ejercicio todos los días hay que correr en esto que me han mandado cada semana digamos que tengo dos días de intensidad de series pero tampoco es que sean series de desbocadas de ir todo el día a tope es como muy controlado todo y bueno, la verdad que hemos pasado de hacer de hacer unos 60 kilómetros a la semana unos 70 kilómetros a pasar de los 100 he llegado a casi 110 kilómetros en esta primera semana y es que me encuentro bastante bien la verdad que siempre hay algo que molesta siempre hay algo que duele pero bueno, dentro de lo que cabe me encuentro bastante bien físicamente o sea que que muy bien otra de las cosas que me preocupaba era porque como ya os he comentado en videos anteriores como nos dijeron que inicialmente iba a ser un poco un copia y pega pero que luego él Kilian pues nos iba a ir un poco moldeando nos iban moldeando a cada corredor los entrenamientos y bueno pues al final no sabes hasta qué punto es verdad o no y joder antes de ayer llego de entrenar llego de entrenar llego a casa a lo típico cargo la aplicación abro la aplicación del móvil la de la de coros para ver el entrenamiento y tal y me encuentro un mensaje y me encuentro que es un mensaje de Kilian Jornet con su nombre y apellido y me lo había puesto en castellano mira que cuando que siempre bueno se habían dirigido en inglés cuando no nos ha hablado Kilian pues que era el chico un poco de coros derek él nos hablaba en inglés y bueno pues no sé el hecho habrá visto pues eso pues que nombre de apellidos que soy español y habrá dicho pues voy a hablarle en castellano para mí detallazo eh siempre lo importante como sabéis no me llevo muy bien con el inglés pero bueno que la semana pasada le dejé un comentario en el que le decía pues que no había tenido buenas sensaciones por lo que os comentaba antes no el tema del pecho y tal y bueno básicamente en el mensaje que me mandó que me ha escrito Kilian pues me puso un poco el entrenamiento que quería que haría el sábado o sea que el sábado voy a volver a Río Tuerto volver a hacer el recorrido de la carrera de 24 kilómetros y y nada voy a hacer una especie de simulación probaré un poco el tema de comida alimentos eso sí yendo suave no yendo fuerte y me preguntó que qué tal iban mis sensaciones o sea que joder que leyó leyó ese comentario ¿no? entonces joder esto que lo lees te hace ilusión porque dices coño el tío se implica el tío lo está mirando al menos ¿no? y ha mandado un mensaje entonces claro imaginaros que yo que soy un poco así no es la palabra friki pero yo que soy así un poco muy motivadete ¿no? muy motivado pues joder me puse ahí como loco y me dice la mujer ¿qué hace? digo joder que me ha escrito Kilian que tengo que que tengo que mandarle un mensaje que tengo que contestarle y tal y y bueno y le contesté y le puse que pues que ya me encontraba mejor y y que pues que me iba a ir a hacer el reconocimiento de la misma carrera porque él me decía que simulara un poco el desnivel tanto de metros de desnivel positivo como de kilometraje y le he dicho bueno la tengo muy cerquita de casa así que sigo me acerco y hago hago el recorrido y es lo que voy a hacer así que el sábado por la mañana me voy a Río Tuerto y mientras tanto bueno os voy a dejar unas imágenes aquí del del martes mientras hablo lo iréis viendo que fue un entrenamiento pues de los que me gustan de los que a mí a mí me gusta un poco de vez en cuando darme un poco pues esforzarte salir de la zona de confort darte un poco goma porque al final los entrenos estos de rodaje suaves y tal al final son los entrenamientos que más que más me cuesta hacer pero al final cuando hay series y hay un poco lo tengo un poco variado me gusta más tengo que deciros que una de las cosas que me sorprende mucho de los entrenamientos que manda Kilian son los descansos cuando haces series tanto de fuerza en el gimnasio como que haces series corriendo son descansos muy muy largos mirad os voy a enseñar ahora estaréis viendo unas imágenes que el otro día me tenía que hacer unas series en cuesta tenía que hacer creo que eran no me acuerdo si eran cuatro o cinco series a ritmo umbral luego una vez que hacía eran dos minutos para arriba en cuesta luego la bajada era muy tranquila suave 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 creo que eran resistencia aeróbica y después de hacer estas series lo que había que hacer era una carrera de un cuarto y luego tenía que hacer cinco series en llano con la recuperación libre pero bueno entre dos minutos y medio de recuperación metía y lo mismo lo tenía que hacer pues ritmo umbral y luego la vuelta a la calma pues bueno al final nos salió un entreno chulo nos salieron casi 20 kilómetros por aquí lo estaréis viendo con una hora cuarenta minutos la mejor vuelta 329 con casi 300 metros de desnivel positivo a un ritmo de 512 yo creo que bastante bien muy muy bien y bueno y seguidamente lo que voy a hacer es es dejaros con las imágenes del entrenamiento que he hecho hoy del jueves que también día de series un entrenamiento durete bueno lo veis os dejo un poco las imágenes y volvemos a conectar venga vamos jueves y hoy un entrenamiento de los de aupa eh eh calentamiento libre y tengo que hacer 5 series de 2 kilómetros resistencia anaeróbica por debajo de 4 vamos a mover los ritmos o deberíamos yo creo que en torno a 345 una cosa así o un poquito mejor eso es lo que me dice el coros veremos eh así que nada voy a llevar un poco el agua por en mano y cuando empiece la serie con esto os comento y cuando acabe os diré que tal van los tiempos venga vamos a darle que hoy quizás os enseño cosita cosita nueva a ver a ver venga vamos que os decía empiezo 5 series de 2.000 metros resistencia anaeróbica y al final bueno no lo he dicho que sepáis que entre serie y serie voy a meterle un descanso de 10 minutos es lo que tengo patado es lo que tengo que hacer así que voy a saltar un entreno larguito eh yo creo que va a pasar de rondar en la media de maratón yo creo que lo paso eh y así que nada venga guardo cámara y luego os cuento que tal a ver a ver como han ido los tiempos venga vamos bueno primera serie hecha eh el primer 2000 y creo que bien por aquí os estaré poniendo el tiempo pero creo que dentro del objetivo digo creo porque tal y como llevaba la configuración del reloj no he sabido exactamente iba más con el tema de pulsaciones y mirando otros datos pero creo que me marcaba tres y pico así al trote 10 minutillos ahora es lo que toca tengo que decir que esta primera serie un falso llano eh que quiere decir esto pues que el terreno me era favorable eh me picaba para abajo y bueno un poco de trampa a ver más o menos no se aprecia la pendiente pero bueno ya digo yo que terreno favorable entonces luego cuando vaya de vuelta para casa pues para casa pues eso el terreno picará un poco para arriba así que lo compensaremos pero bueno más o menos es llano venga va seguimos bueno bueno al final llegó el cruce de la Iñace y seguí por el carril Viza Suáces eh al final esto lo hago por no querer hacer los entrenamientos tan repetitivos y todas las series en el mismo sitio así que bien tiempo seguimos por debajo de cuatro bien según coros ya os digo eh tendría que hacerlo mejor creo tendría que estar por debajo de tres cuarenta y seis según la aplicación así que luego os confirmo pero sí sé por ejemplo que en el primer mil de ahora he hecho tres treinta y algo venga va la siguiente sí que va a tocar el Iñace para el que no lo conozca que no sea de Cantabria complejo deportivo de Oscar Freire venga va bueno tercera serie hecha y esta ha costado eh esta el último kilómetro me ha costado pero lo mismo que las anteriores vale por debajo de cuatro y aquí tenía un pequeño percance que en el paso de peatones va a cruzar y ahí va lanzado en serie eh lo típico no que llegas que hay un coche que te cede que no que te cede que no que no cedió y ahí he doblado un poquitín el tobillo así que venga cuarta serie de dos mil y a bajarla de los cuatro venga va hoy no sé hoy quizás por lo menos en cuantas sensaciones el entrenamiento más duro eh de los que he tenido hasta la fecha venga va bueno cuarta serie hecha y seguimos en los tiempos para cada serie más dolor eh más sufrimiento queda la última y la última como la primera fue que pico para abajo por la última va a picar para arriba así que entiendo que será la más dura es fácil que me vaya a tres cincuenta en esta más menos intentaremos mantenerlo eh venga que es la última venga coño que ya tenemos el entrenamiento hecho eh venga bueno entrenamiento terminado y como vaticiné la última serie eh no he clavado ese tiempo yo creo que haber estado en tres cincuenta y mucho pero se notaba eh ya terreno picando un poquito para arriba ya iba más que justo iba ya diría que descontrolado en el último dos mil y y bueno he ido pues eso muy desbocado que venga que estoy ahora aquí que me va a quedar frío me ducho y devolvemos la conexión al parque y venga ya pongo por aquí ratitos de los entrenamientos venga vamos bueno pues y después de este entrenamiento con un final que se me ha hecho un poco un poco agónico la última serie ya os he comentado que un poco descontrolada eh se notaba eh ya que iba muy justo picando para arriba luego rezo y toco madera porque ya como os comenté en la cual al empezar la tercera serie me tocí el tobillo y me duele eh me duele el tobillo espero que mañana pueda seguir pueda correr y sea solo un dolor ahí una molestia y que no me haya hecho un esguince o algo ya sabes estas cosas cuando dobláis tobillos porque cuando le doblé además trisco joder trisco y me ha dolido corriendo y ahora que he parado y me he bajado aquí al parque para grabar esto eh me duele me duele el tobillo pero bueno lloros aparte he llegado a casa y mirad han dejado esto que lo voy a abrir aquí delante vuestro yo ya sé lo que es no lo he visto todavía pero mira he hecho el pedido de normal y he dudado muchísimo pero muchísimo no sabía que zapas pedir luego como ya sabéis había problemas con las tallas les escribí me dijeron que esperara a que hubiera tallas pero ayer volví a escribir y me dijeron una semana después y me dijo una chica que a corto plazo no esperaban recibir tallas ni nada así que he cogido y mirad lo he pedido y en un día tal cual eh en un día me lo han dejado en casa me ayudó mucho el comentario de un suscriptor sobre todo por el tema de las zapas porque me decía que si yo era fan de joca que él tenía las tomir y tenía las mafate y me dijo que que no me lo pensara que me cogería a las yerag y porque bueno me decía que al final que para él que para él en el tema de comodidad y tal que las mafate se comían a las tomir y y bueno como ya es una zapa que tengo digo pues voy a buscar un poco cosas diferentes ya que me dicen esto me dice con la yerag vas a tener otras cosas otras sensaciones digo pues mirad me cojo las yerag aunque yo no corra mucho y tal pues eran las que realmente tenía ganas y quien sabe igual las esterno haciendo el reconocimiento del retuerto que como me caliento igual no va el retuerto con ellas pues no pesa nada madre mía bueno tenéis miles de reviews de gente hablando de ellas simplemente a mi me hace ilusión enseñaroslas pero vamos yo os digo que el Ligerucas me iba a haber cogido unas en blancas pero bueno como lo que la ropa que tenían para elegir y tal era así todo en negro pues digo mirad a juego las cogemos en negro y blancas y bueno como ya sabéis suela vibra en megagrip light base que agarra muchísimo y vamos a ver dicen que no hay que pasarlas de distancias cortas igual me caliento igual me caliento y las meto y las meto en medias distancias las zapas y a ver que tenemos otra caja y no no son zapatillas esta será la ropa no gusta nada bueno cada vez se tiene o blancos o negros pues los he elegido negros a juego con la ropa ya os digo camisilla de tirantes no soy yo un gallo para llevar tirantes pero bueno ya digo talla L bueno la probaremos a ver que tal a ver si me vale y era la única que había para elegir y pantalón había dos colores pero bueno me gustaba más en negro la verdad el pantalón este pues eso me quedará me quedará enorme ojo eh es un pantalón que si le queréis comprar 100 pavos eh osea que no es barato el pantalón y ya os digo es una pena es una pena porque este pantalón a mi me va a quedar grande pero bueno le probaremos de todas formas ya me dijeron que a corto plazo no iba a haber tallas estoy contento porque oye tenía ganas de estrenar las zapatillas por rio tuerto si a ver si nos aguanta el agua menos aguanta un poco el agua y no pillo allí mucho barro las puedo estrenar un poco bien y y nada haré una especie de simulación pero bueno sí que me llevaré mochila porque el otro día fui justito de agua así que así que me llevaré los dos soflas pero en carrera no tengo intención eh de llevar el chaleco en carrera y llevar un cinturón con uno y ya con los habituamientos tengo que tirar y nada poco más que decir que seguimos eh seguimos con la motivada que estamos en esta segunda de semana seguimos a tope y la idea la idea es ir mejorando ir mejorando cada semana un poquito mejor un poquito mejor un poquito mejor hasta llegar a los 10.000 del soplao como sabéis mi objetivo a corto plazo del año que jo que lo quiero hacer bien al final quiero llegar al soplao y quiero hacer una carrera pues dentro de mis posibilidades ¿no? pues que esté bien eh así que nada que como siempre digo muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos!